Buenos Aires Juan se mató mi corazón Escuchando tu nostálgica canción Canción corteña, canción de Buenos Aires Aigan con tus entrañas que viven y que cantura Canción corteña, lamento de malduras Son risas de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacido en el suyo, son el reglamento del mundo Ese es el tango, el reglamento del mundo Clamando el corazón, saliendo el corazón Buenos Aires, donde el tango nació Tierra mía, querida, no hiciera poder No hiciera poder cantar Tu alma en mi cantar Y te pido antes, por el favor Tierra mía, querida, no hiciera poder cantar Entonando su nostálgica canción Canción corteña, canción de Buenos Aires Hay algunos en tu trañas que viven y que preguntan Canción corteña, lamento de malduras Son risas de esperanza, sollozo de pasión Ese es el tango, canción de Buenos Aires Nacido en el suyo, el reglamento del mundo Ese es el tango, canción de Buenos Aires Que es muy profundo Venado en un asunto De mi criollo corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!